No es nada fácil querer No es sencillo abrir mi alma ni dejarme querer No soy fácil de entender Tengo tantas cosas que no sé muy bien qué hacer Pero a veces necesito descansar mi cabeza Solo un poquito para tomar fuerzas Y a veces estoy tan sola que no me doy cuenta Que deseo que alguien llame a mi puerta Toma mi mano, compuerta mi vida Yo nunca te soltaré Cierra los ojos y respira Como si fuera la primera vez Y olvídate de todo Solo déjate querer Yo solo quiero que algún día No hay nada poderte tener Y no es fácil volverlo a hacer No me siento segura de enamorarme otra vez Pero qué más puedo hacer Si este alma llora por no poderte tener Pero cuando cae la noche Siento un gran vacío Recordando tus caricias Susurrándome al oído La pasión nos desbordaba Uniendo nuestros sentidos Y ahora ya no me queda nada De lo vivido Toma mi mano, compuerta mi vida Que nunca te soltaré Cierra los ojos y respira Como si fuera la primera vez Y olvídate de todo Y solo déjate querer Yo solo quiero que algún día A mi lado poderte tener Dejude hasta acá Dejude hasta acá Toma mi mano, confuerda mi vida, que nunca te soltaré Cierra los ojos y respira, como si fuera la primera vez Y olvídate de todo, y solo déjate querer, yo solo quiero que algún día A mi lado poderte tener Poderte tener A mi lado poderte tener A mi lado poderte tener A mi lado poderte tener